Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 13 versos 26 al 33 En aquellos días Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús Y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte Y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito Lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro Pero Dios lo resucitó de entre los muertos Y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres Nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos Resucitando a Jesús como está escrito en el Salmo II Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy Palabra de Dios, te alabamos Señor